Bueno chicos, arrancamos, vale, el sitio que he buscado, que me mola, estamos aquí, normal sitio, es el de Pau, con lo cual la casa no lo vamos a hacer aquí. ¡Uepa! Dice, hola, soy el dios del bosque, mi nombre es Vendelatius, que para vosotros sois Vendel, sois mis alegados, por lo tanto os ayudaré a crecer en mis tierras. ¡Un gusto! Dice, un gusto. ¡Uuu! Se debería empezar a construir unos tierras, mercados, para que pueda traer campesinos a trabajar, tendremos el mejor pueblo, construyamos, ¿vale? Pero como no quiero construir yo ahora mismo, yo me quedaría mi puta casa, que está allí. ¿Cuántas plantas hacemos? A ver, decime, ¿cuántas plantas hacemos en la casa? ¡Cuatro plantas! Se te ha ido la pija, tío, a ti. ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! Es que, ¿pa' qué os pregunto, dios mío? ¿Pa' qué os pregunto? A poner antorchitas, se ha dicho Manuel. Vamos a ver por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿quién se ha escuchado por ahí? Oye, pero ¿cuánta gente soy? ¡Hacaba de chillar, Toti! ¡Ah, vaya, que estás aquí, hijo de puta! ¡Abroma! ¡Has dicho que te enteras la comida! ¡Ah, sí, 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 que soy un muerto, hombre! ¡Espera, espera, espera! ¡Mama, huevo! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Perro! ¡Eso es maltrato animal, Roto! ¡No, no es maltrato animal, que me quiere morder el perro! ¡Mira cómo se harta, hijo puta! ¡Mais! ¡Mais! Quieto, ya, 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 ya senté a Mondongo, ya senté a Mondongo, ya puede ser rico. ¿Cómo se llama tu perro? Mondongo. ¿Cómo? Mondongo. ¡Mondongo! Bonito nombre, Mondongo. ¿Eso me viene por referencia a alguien o qué? Eh, no, es porque ayer me comió un Mondongo antes de meterme al juego y le puse Mondongo. Vamos, pues, nena, ¿te vienes? Es que, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que me han retado, me han dicho que no soy capaz de hacer tres plantas. Y en la última, la cuarta, con una piscina. Entonces, pues, voy a hacerlo. Yo te reto que hagas cuatro, una piscina arriba y en el interior. Y te... Yo me cago en tu puta madre. Exacto, no, es algo imposible. Relájate, relájate, que te escucho gritando. A ver, que yo me cago en tu puta madre también, ¿sabes? ¿Por qué? Pues, porque, escúchame, loco. Tus cuatro plantas. Si no me ayudas, ¿me ayudas? Yo tengo que seguir con mi casa. Pero, escúchame, eh, pues, voy a... Ayúdame, coge, coge aren. Aquí la huertecilla, unas malas. Podemos ponerla por aquí, en plan súper... Putre. Pero bueno, mira. Eh... Aquí, aquí podemos tener una pequeña... En la zona. ¡Eh! Pero, escúchame, tú, ¿cómo ha entrado? Estaba abierto. Qué mentiroso eres. Dejarle a la arena, puto. Pero, escúchame, para dame diez de arena. ¿Cómo que de qué? ¿Me ha dado? No, no, no. Diez, diez nada más me ha dado. Te dio un stack, we're on. Man, estoy en streaming. We're on. Estoy segurísimo que te dio un stack. Que no, que no, que te lo he dado, mira. Oye, ¿para qué sirve la arcilla? ¿Tú lo sabes? Una arcilla, para sentarte. Qué gracioso. La arcilla. Ah, la arcilla. Para una mierda, la verdad. ¿Por qué? ¿Para qué vale? Para decoración. Es decorativa. Ah, vale, vale, vale. Pues, escúchame, con lo que me ha dado no me vale parar. Te busco más, guerraco, te busco más. Venga, pues vamos juntos, vamos juntos, venga. Venga, pues así vamos de puta madre, en verdad, eh. Hijo de puta, que te he visto entrar. Hijo de puta, que te he visto entrar. Que te he visto entrar abriendo la puerta. Que te he visto entrar. Porque me está ayudando aquí. Si no, que te mato, eh. Pero, ¿cuál es la agresividad? Que no me abran la puerta, que no puede abrir la puerta, hombre. Pero mira que te mato, eh, hijo de puta. Que no puede abrir las puertas. Que no puede abrir las puertas. Escúchame, escúchame. Vale, yo sí te quiero, pero escúchame. Mírame, mírame. Las puertas de las casas ajenas no se pueden abrir. Aunque se pueden abrir realmente, no se pueden abrir. ¿Comprendes? No sé dónde mirarte, si el cuerpo o la cara inexistente. No lo sé. Pero, pero, no se puede. Mira la cabeza de abajo. La cabeza de abajo, ¿dónde está la cabeza de abajo? El perro, dices tú. Vale. ¿Lo has comprendido? Sí, sí, sí. Bueno, pues va a ser mi casa para acá, eh, porque no quiero... Escúchame, escúchame, mira. Si te pones por aquí cerca, yo te ofrezco... ¿Vean dónde están esos árboles de allí al fondo? Aquellos de la izquierda que están como... Solos. Por aquí. Yo te ofrezco. ¿Vale? Paz y amor. Si tú te pones por aquí. ¿Vean dónde está la llama y todo eso para allá? Ahí te puedes poner. Y te pones a montar. Donde tú quieras, donde se te da los huevos. Como si te folle el perro. Mira, camondongo. Bueno, si yo me voy equivocando es porque soy gilipollas. No es porque lo sé. Bueno, si yo me voy equivocando es porque soy gilipollas. ¡Eh! ¿Qué otro, tío? Dime, dime, dime. ¿Qué voy, qué voy, qué voy? ¿Qué voy, qué voy? ¿Qué voy, qué voy? ¿Qué voy, qué voy? ¿Qué voy, qué voy? Dime, dime. Un stack de arena. ¿Dónde? Un stack de arena. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieres algo a cambio? Comía, me estoy muriendo de hambre. Pobre venezolano que soy. A ver, vecino. Cuéntame. ¿Habrá que hacer algún camino para poder vernos, no? Ya. ¡Te está escupiendo! ¡Está escupío! Esta es tu casa. Mira, pasa, 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 pasa. Dime. Mira. Aquí van a ir los cofres. Aquí va el cuarto. Y aquí va un acceso a una mina. Y ya. ¿Y por qué tan bajo aquí en el suelo? Eh, porque me aflojé de hacer una casa grande normal. Vamos a dormir. Vente, vente, vente. Vente, ven. Vamos a dormir. Ya va, que me está disparando un primo venezolano. Espérate. ¡Me está disparando un primo venezolano! ¡Hijo de puta! Escúchame. El concepto de que tú no puedes abrir las puertas, ¿qué no entiendes? Pero, tú me dijiste que te ayude en la casa. ¿Qué dijiste? ¿Qué te he dicho yo que las puertas? ¿Tú puedes abrir la puerta, sí o no? ¡No corras! ¡No corras! Que te llego desde aquí. ¡Corre! A tomas por culo. Y abre la puerta, hijo de puta, para irse. Bueno, te salvaré por la confianza de vecinos que vamos a tener. ¿Vale? ¡Hostia! ¿Quién me está pegando? El fantasma. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Ya verá cuando llegue ahí. ¡No, hijo de puta! ¡Así no se hace! Espérate, espérate. Que tranquilo. Ah, hola, crack. Que luego yo agarro aquí. ¡Nuico! ¡Nuquito! Así me gusta. Oye, tú como eres venezolano, sé que trabaja bastante bien. Pero que sepas que hay uno por ahí que se está metiendo contigo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo así? Se llama Melendrik. Dice que te pague con comida. El hijo de puta. ¿Qué hija de puta? ¡A mí no! A él, eso mismo, eso mismo. Más, atáquenlo a él. Doty. Doty. Dime, 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 dime. Vaya casa de mierda. ¡Hijo de puta! ¡Ven para acá, ven! ¿A que te mato al perro? ¡No, no, 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 no. ¿Has visto, has visto? ¿Qué dices de mi casa? ¡Qué una mierda! Espere, que voy a por tu perro. Que yo no te estoy haciendo nada. Y vieras tú a tocarme a mí los huevos. Pero perro, ven para acá. Ahí está, hijo de puta. ¡Ah! Que he muerto, tío, que he muerto. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo lo he perdido todo, colega. Pero todo lo he perdido. ¡Qué asco, colega! ¡Qué asco! Y el hijo de puta no me ayuda. No, quería ayudarme, el cabrón. ¿Qué pasa? No me ayuda a nadie. Antes fue a revivir y me mataron. Casi me mataron a mí. Me quedaron en el corazón. Toti. Vengo a echar las paces, Toti. Dime, 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 dime. Toti, dime. ¡Toti, te vas a matar a mi perro! ¡Cómeme la polla, hijo de puta! Me vas a gritar a mí al oído. ¡Me has matado al perro! Que yo no te he matado al perro. Te lo juro que no te he matado al perro, coño. ¡Me acabo de ver! Que no, ese era un lobo. Ese era mi perro. Que no, pero que no, que no tenía collas ni nada. Seguro que era el tuyo. Estoy seguro, ¿eh? Yo creo que era el malo. Te voy a averiguar. Y no es tan perro, Toti. Dime. Te quemo la casa, hermano. ¡Cóme la polla! Está advertido, está advertido, ¿eh? ¿Me has hecho una amenaza? ¡Te has advertido! Venga, sí, necesitamos hierro, cubos, para poder hacer la granja. Espérate, dime, 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 dime. Siempre que hay lava, debajo de la lava y mira. Ya, pero eso yo voy a hacer mi mina por aquí, cerquita. Abajo, abajo. No, pero debajo de la... ¿Por qué agarras? ¿Minas debajo de esto? ¿Qué me la quería hacer, hijo de puta? ¿Me la quería hacer, cabrón? Mira la mina de esta. Me cago un estudioso, cabrón. Esto ya tenemos dos, si ya tenemos uno. ¡Mierda, tío! ¡Cabo de la puta! ¡Una mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, tío! Esto es, esto es... Dos tontos muy tontos. Versión extendida. Dime, 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 dime. ¿Tú sabes cuánto es 12 más 1? No. Creo que es 14. No. ¿Qué te ha pasado? Oye, oye. La asada. ¡Mierda, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de puta! Pero si es que eres más malo que picio. ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿No ves que voy a andar todo encuerado, prácticamente? ¿Cómo quieres que mate? Oye, se vio guapa la casa. ¡Ah! Pero si, Rafa, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Me cago en tu puta madre, cabrón. ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Mira lo, hijo de puta! Mira, mira la reventada que me ha hecho. ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, eso no se vale! ¡No se vale! ¡Sí, sí se vale! ¡No, esto no se vale! ¡Eso es legalísimo! ¡No, no! ¡Te lo he cerrado y ahora no lo puedo! ¡Aquí te doy las reglas! ¡No hay propiedad! ¡No hay propiedad! ¡Me perdonas! Te perdono. ¡Dita, es un corazón! ¡No! ¡No hay antigencia! ¡Aquí me! ¡Aquí mele! ¡Aquí mele! ¡Aquí mele! Mira, no te voy a ni insultar Mi cristal, ahora quiero la puerta, la entrada, quiero perfectica como estaba antes Mira como me lo has dejado tú Esto es una mierda lo que has hecho ¿Qué? Esto es una mierda lo que has hecho ¿Qué? ¿Qué? Mandru Fue un toquecito ¿Cómo te vas a morir con un toquecito? El demonio me está A ver loco, pero ¿tú cuántos corazones tienes? Que tengo uno hijo de la gran puta Pues señores, yo creo que se va a quedar así La casa La casa la vamos a... Si en caso una mala la vamos a seguir construyendo un poquito más tarde Oh, oh A saber ¿Vale? Porque llevamos ya casi cuatro horitas Estoy cansado Y... Y prontito me voy a dormir ya Son ya casi las 10 del 11 En España Hemos hecho un montón El hijo de puta del José está aquí Que no ha ayudado Cómedme el pijo Que me estoy despidiendo Espérate Y... Y nada Vamos a ver si somos capaces de seguir armando sillas ¿Vale? Así que nada chicos Lo vamos a dejar por hoy Que muchísimas gracias Que soy una gente brutal De buena Ya... Ya iréis viendo la casa terminada mañana Se supone que eran cuatro plantas Hacia arriba No sé con qué la voy a construir La última Con la piscina No sé si la piscina La voy a hacer por este lado de aquí O... La piscina la haré Esto de aquí así Y el hueco ahí de piscina para abajo No lo sé Depende de cómo me pille Así que nada Chicos Hasta luego Pa